Gracias. 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 ¿Estamos tiendo todos los que están preparados? No, tenemos que pedirles a las plantas. Gracias. Gracias. Comin Los Alamos. Just. Y. do All. So. No me preocupa, no me preocupa. No me preocupa, no me preocupa. No me preocupa, no me preocupa. No me preocupa, es todo. Como un país, me viene de mi mamá de mi familia. Así que me enseñó algo. Cuando me he escuchado, que si se está haciendo plaviendo, no tendrá ninguna enfermedad, no tendrá diabetes, así que mi mamá siempre decía que si hay que recuperar, que si hay que mantenerlo en el corazón. No, no tendrá una de manos en el corazón. Y todos los servicios de la vida, entonces, nos intercambios, tenemos más necesarios, y es nuestra responsabilidad. Y yo quiero agradecer BMC, porque, como le dice, Bappa y Miki Sir, han hecho un trabajo, cuando hay un ciclo, el flujo, lo que hay un trabajo, pero hay muchas cosas que están haciendo, que no tendrá un trabajo, que no tendrá un trabajo, que no tendrá un trabajo, que no tendrá un trabajo. Es increíble, y solo quiero agradecer. Me he llegado a Prabahadeví, me he conocido, me he conocido, que no tendrá un trabajo, que no tendrá un trabajo, que no tendrá un trabajo, pero el BMC está tan activo, lo que él ha mostrado suerte, lo que él ha mostrado suerte, lo que nos hace mucho, porque no tendrá un trabajo, ¿es un trabajo que sea que sea? Luego la firma, y quiero agradecer Kanisha, y quiero agradecer Sanhuna, y quiero agradecer Anandini, por hacer una familia, un trabajo que sea, es un poco, ya sabes, que cada tipo, es algo que estás haciendo, ¿Por qué solo dos? ¿Por qué solo dos? ¿Por qué solo ayudamos a un otro? Porque nosotros somos ellos No tenemos nuestras necesidades Nosotros no tenemos necesidades Así que muchas gracias Anusha Gracias Make Earth Green Foundation por tomar una iniciativa ¡Están fabuloso! ¡Están fabuloso! Si se necesitas para la vida Para la vida de los animales Entonces, se necesitas crear árboles Para la vida de los años Vamos a hacer tierra Desde el pozo Toma nos NATS Como la rien대a Con la flesh Con la energía Partiene laонSCI Entonces naras no la luz Enf otro lugar porque las becas no oxígeno en el día y apoyan nuestro vida y, para nosotros, hay un apoyo para nuestro vida para nosotros, para nosotros y nos ayudará a dar una ayuda y como yo me di cuenta, que en el agua hay mucho pero por el agua, necesitamos para la agua, para la piel, para la agua si se descanse de una luz luego, la luz se descanse de la luz y descanse y se descanse de la luz y se descanse de la luz y se descanse de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!